Música Decirle mire vamos a hacer esto diferente causa un pequeño traumatismo Eso no es fácil, es difícil, créamelo Música El riesgo mayor que el caficultor no aceptara la metodología que el caficultor no se sintiera conforme cambiando lo que había hecho 80 años siempre recolectar el grano en este color Música En un principio me pareció que eso no se podía hacer ¿Me entiendes? Yo le comenté a usted, a mí me han invitado en la reunión de España de San José y le sacaré la reunión Eso no fue fácil, para nada fácil especialmente para el granjero que tiene que convencer a sus 20, 30, 40 100 recolectores de que ahora ya no va a coger rojo sino violeta Era un cambio muy brusco Toda la vida le hemos dicho al cosechero mire, recoja café maduro El sobre maduro no lo puede recoger porque se daña la taza Y vamos ahora a cambiar la base y de pronto los primeros cafeteros se atrevieron a hacerlo y el perfil de taza dio en la entrega entonces se creó como una expansión por la escada porque ellos empezaron a decir no, eso es fácil, mire yo hice esto y pasé Es increíble es increíble como se verdaderamente es la cadena de confianza entre las diferentes partes empezando desde nosotros hacia atrás nosotros tenemos mucha confianza en la federación que haya comunicado bien la información hacia los caficultores los caficultores hacia los recolectores Me siento muy orgulloso de que el café vaya para el mundo ya no solamente esté en San Gil en Santa de Colombia sino que vaya para el mundo me siento contento pero es orgulloso de eso